La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Por ejemplo, palabras para Julia, lo primero que la primera versión decía, pienso también en otros hijos. ¿No? Y luego la versión, desaparece lo de los chicos, desapareció lo de los hijos. Y Pablo Armando Fernández le preguntó, José Agustín, ¿tienes más hijos? Dice, no. Dice, pero ¿por qué? Dice, bueno, más hijos no míos, hijos. Es que estaba muy bien poner hijos en lugar, en palabras para Julia. Pero que un día yo le inscribí, pensando en ti, pensando en ti, como la presión.